Durante dos días, Robert Silva recorrió varias localidades del departamento de Colonia, dialogando con simpatizantes y difundiendo sus propuestas. Una de las principales preocupaciones que recibió fue la situación del consumo problemático de drogas. Hay que alertar, sobre todo, las consecuencias del consumo de estupefacientes. Y además, me parece que es fundamental dar soluciones a muchas familias que están desgarradas por el tema de la droga. Entonces hay que continuar con una cosa que nosotros vamos a poner el pie en el acelerador, que es tomar casas desocupadas del Estado, generar convenios con entidades sociales, como la que conversé en Carmelo, y transferir recursos. Lo mismo que se hizo con los CAIF, hacer para generar centros de internación, centros de tratamiento para el tema de adicciones a nuestros jóvenes, apoyando a aquellas familias que no tienen recursos para hacer frente y pagar. En materia de seguridad, Silva dijo que si gana el Frente Amplio, se volvería a las políticas del pasado, que a su entender no fueron buenas. La mayor cantidad de homicidios, de rapiñas y de hurto, es producto de las políticas del Frente Amplio, que comenzaron cuando llegó al gobierno y liberó mil presos. Y la gente no se puede olvidar de eso. Entonces nosotros, en cuatro años y con dos de pandemia, hemos generado un plan, hemos mejorado muchas cosas, y somos conscientes que la seguridad es un problema y hay que seguir trabajando. Pero volver al pasado es volver a las políticas del Frente Amplio y a lo que el Frente Amplio nos dejó. El precandidato colorado, Robert Silva, se desmarcó de los dichos de Manini Ríos, que manifestó que en el PIT-CNT hay pocas convicciones democráticas. No, yo no comparto esos dichos, claramente. No comparto lo más mínimo. Creo que nosotros tenemos una central sindical con la cual yo tengo múltiples diferencias. Lo he expresado varias veces. Claramente es una central sindical que milita a favor del partido de la oposición en varias de sus acciones y sus decisiones. Pero eso dista mucho a decir lo que se dijo. Así que yo no lo comparto. Desde Tarariras, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.